Saludos, Dios les bendiga. En Hunas capítulo 1 verso 3, el autor inspirado nos dice algo interesante. Y es que Jonás se dirigió hasta Jope, una ciudad portuaria cercana, para tomar allí un barco rumbo a Tarsis, que se hallaba no solo al otro lado del mundo, sino además en sentido totalmente contrario a Nínive, donde Dios lo había mandado. Y el escritor nos dice que la razón por la que él tomó esta decisión tan extraña fue porque quería huir lejos de la presencia de Jehová. Así que de esta determinación suya concluimos que Jonás no solo tenía una teología y una cosmovisión imperfecta, sino que además carecía de una correcta definición del carácter y la persona de Dios. El intento suyo de huir de la presencia del Señor nos indica que Jonás pudo haber pensado, como muchos de aquellos pueblos antiguos, que el poder y la influencia de un determinado Dios estaba limitado a las regiones donde era conocido y adorado. Así que si él se distanciaba geográficamente de Israel, la tierra que Dios le había dado a su pueblo, esto significaba, según él creía, que escaparía, por decirlo de algún modo, del alcance de la visibilidad de Dios y, por lo tanto, de su responsabilidad para con él y su palabra. Hasta donde sabemos, Jonás fue el único profeta que se atrevió a huir de Dios. Pero antes de que meneemos la cabeza y sonriamos por este extraño y sin sentido intento suyo de pretender escapar nada menos que de aquel que es unipresente, concédanos un minuto para decirle que si bien en teoría nosotros, los creyentes hoy, sabemos de sobra que, como bien afirma el Salmo 139, que no podemos huir de la presencia de Dios ni de su espíritu, porque sea que subamos a lo más alto del cielo o descendamos a los lugares más profundos de la tierra, nos encontraremos que allí está Dios. Y si volamos hasta el rincón más remoto de nuestro planeta, a donde ningún humano ha puesto todavía sus pies, veríamos que ya Dios estaría esperándonos. Estimado hermano y amigo, Dios no necesita GPS o GPS para localizarnos, ni cámaras de seguridad para saber lo que estamos haciendo. Él nos ve incluso en la más densa oscuridad en que podamos encontrarnos. Sin embargo, ¿cuántas no son las veces que nos comportamos al igual que Jonás, como si creyéramos que de Dios nos podemos escabullir? ¿En cuántas ocasiones imaginamos que como no estamos en el templo o lugar de reunión, ni en presencia de nuestro pastor o de otros hermanos de la fe, ya podemos hacer y decir lo que queramos? Piense por un momento en todas las veces que estando solo, ya sea en su cuarto o en una ciudad o país que no es el suyo, le vienen pensamientos a su mente como que nadie te va a ver. ¿Quién podría enterarse? Aquí nadie te conoce. Por lo tanto, nuestra exhortación en este día es que la próxima vez que una idea como esta desee visitarlo, usted recuerde que nunca estamos solos. Dios está y estará junto a usted donde sea que usted pueda estar. Porque como dijera Pablo a los ateniense en Hechos capítulo 17, en él vivimos, nos movemos y somos. Que Dios le bendiga. No olvide darle like a este video si en verdad le ha gustado y suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho.